Lo que he hecho ha sido meterle las 3 pasivas, los 3 básicos para activarle la pasiva y de esta manera le hacemos muchísimo daño. No pasa nada, ahora solo he aguantado ahí perfecto. Lo he dicho y lo he cumplido. Uno menos, está vivo. Lo espero. ¡Olé! Me ha quitado el peca, tío. Cuadruple, tío. Me hubiese quitado el... Pero si se había equivocado. Vaya puto asco de daño, tío. ¡Umba! 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 ¡Joder, Dios! Que soy un sniper nato, eh. Caído la venta, tú. Te haces la venta, eh. Surrender. Bueno, nada, era fácil de prever ese Surrender, eh. Es una partida un tanto aburrida, aparte fácil, pero bueno, es que con Valuto no es más fácil. Eso sí, es casi. Es que no llega a complicarse más. Si tuviera un suplica, compañero, pues mejor. Vamos a observar rápidamente. Bueno, en oro hemos empatado con Bailer. Que se ha afectado una sola más, pero en daño no creo que te haya aprendido mucho, eh. No se ha ganado Bailer. La venta es una persona que tiene mucho daño, pero bueno, aún así, lo hemos hecho bastante de año, eh. Con el amigo Varus, así ya los sniper. Y bueno, por el momento de siempre, si os ha gustado, pues ya sabéis, suscribiros al canal, suscribiros todos los días y tap de a like. Hasta que no sabéis que os haya gustado esta buena mierda. ¡Hasta luego! Hasta luego. Hasta luego.